En este vídeo te voy a contar cómo empezar tu carrera profesional de la mejor manera y cómo crecer lo más rápido posible dentro de una misma empresa o en general a nivel profesional. Hola, soy Francisco Ortiz y este es el episodio número 138 de Preguntas con Fran. Si me siguen hace tiempo saben que yo siempre empujo lo más posible a que la gente sea independiente. Hoy en día la verdad hay tantas pero tantas herramientas en internet para aprender, para desarrollarse, para alcanzar otros mercados que no hay excusas si realmente lo que ustedes quieren es ser independiente, ser freelancer, ser emprendedor. No hay excusas porque las herramientas están y es el mejor momento en la historia mundial para largarse solo o con amigos o con socios para emprender un negocio de manera independiente o para ser freelancer. Pero también hay una realidad y es que esto no es el sueño de todos ni tampoco todos tienen el cuero, por así decirle, para hacerlo o para animarse. Yo tengo muchos amigos que tienen sus trabajos corporativos y les va súper bien y ellos están súper felices. No hay por qué empujar a todo el mundo a que sí o sí hoy como está de moda, todos tienen que ser emprendedores, todos tienen que ser freelancers, todos tienen que ser normas digitales. Entonces la realidad es que no es así, inclusive yo cuando era más chico no tenía este sueño por ahí de ser noma digital ni nada por el estilo, sino que quería como la gran mayoría de la gente conseguir un buen trabajo en una buena empresa y hacer una buena carrera profesional. Entonces la idea un poco de este video es contarle o compartirle algunos consejos basados en mi experiencia de cómo empezar una buena carrera profesional y cómo crecer a lo largo de los años. Cuando faltaban pocos meses para terminar la universidad, empecé a prepararme de alguna manera para poder empezar esta nueva etapa, esta carrera profesional donde ya podía trabajar a full time y dedicarme 100% mentalmente con todas mis energías a crecer y desarrollarme de manera profesional. Y empecé a prepararme, empecé a leer libros sobre cómo buscar trabajo, empecé a buscar en internet cuáles eran los tipos de entrevistas, cómo había que responder a las entrevistas, cómo venderse mejor, cómo aprovechar las debilidades y las fortalezas de uno para mejorar en general el perfil. Y es como que de alguna manera durante varios meses yo estaba trabajando de buscar trabajo. Si bien yo la mayoría de la etapa universitaria había trabajado en trabajos por ahí no muy calificados como recepcionista, como administrativo, también había hecho tres work and travels en Estados Unidos, así que tenía, digamos, alguna suerte de experiencia trabajando para distintos tipos de empresas. Esa es una empresita familiar muy chiquita en Córdoba y una corporación que cotiza en la bolsa de New York gigantesca cuando hice los work and travel. La realidad es de que todas esas experiencias habían sido trabajos no muy calificados. Yo estudié administración, para los que no saben, terminé la universidad en los cinco años. La verdad que dentro de todo, para lo poco que me interesó la etapa universitaria, para lo poco que me gustó para haber hecho tres work and travel, me fue bastante, bastante bien. Yo ya hice un video de lo que pienso de mi etapa universitaria y cómo por ahí no fue lo que esperaba y de alguna manera quise compensar con todas estas experiencias de work and travel. Pero así todo relativamente me fue bien, ¿no? El nivel, el promedio del nivel de la universidad pública en Argentina es súper, súper bajo. Yo no me recibí con un promedio increíble, pero ya el hecho de haberla terminado en cinco años, que es lo que duraba mi carrera, haberla terminado con un promedio relativamente bien, creo que era siete o cerca, muy cerquita de siete, que es como un setenta y cinco, ochenta por ciento. Y además haber tenido experiencia, haber trabajado, en general se podría decir que yo tenía bastante buen perfil, ¿no? Había hecho tres work and travel, era bilingüe, era una persona muy curiosa, que quería aprender, ambiciosa, que constantemente quería mejorar, ¿no? Entonces, como yo sabía que tenía un buen perfil, de alguna manera me quería medir en dónde estaba parado, ¿no? Yo había vivido toda mi vida en Córdoba, había estudiado en Córdoba y sabía que, como decimos nosotros, Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, en ese entonces, yo no sé cómo será por ahí ahora, ahora capaz vale más LinkedIn o hasta las redes sociales. En ese momento, las plataformas online, como Zona Jobs o como Boomerang, eran los mejores lugares para buscar trabajo, también en las páginas de las empresas, obviamente. Y empecé a apuntar a lo más alto que había, a las mejores oportunidades que había en ese momento para alguien con un perfil como el mío o para alguien que había estudiado administración en general y que quería ir a buenas empresas, ¿no? En ese momento, mi sueño era ser el CEO de Apple o crecer lo más posible dentro de una gran empresa. Entonces, empecé a apuntar a todas estas oportunidades, ¿no? Descubrí lo que en ese momento se llamaban los programas jóvenes profesionales, que de alguna manera era como entrar a estas empresas por otro canal, ¿no? Por otro tubo, era como que la gente normal entraba por acá, donde se podía crecer muy poquito y llevaba muchos años. Y de repente, si vos entrabas con un programa joven profesional, ya entrabas como marcado para bien, ¿no? Entrabas como con una estrellita y todos iban por la escalera y vos ibas por el ascensor, obviamente, si eras bueno y te detectaban potencial. ¿Qué pasó? Obviamente yo no era el único que sabía eso, no era el único que estaba aplicando eso. Entonces, eran oportunidades bastante, bastante competitivas y yo no tenía experiencia con entrevistas profesionales, ¿no? Yo había conseguido esos trabajos o por contactos o por work and travel, a ver, estaba trabajando en un restaurante, tampoco era que me habían evaluado para un gran trabajo, ¿no? Entonces, mi primer proceso de entrevistas, me acuerdo, fue para el programa Jóvenes Profesionales de Quilmes, que en ese momento era el mejor que había, el que más estaba difundido y el que más años tenía, ¿no? Éramos, creo, si no recuerdo mal, 30.000 personas que habíamos aplicado para algo así como 20, 30 trabajos, más o menos. Primera entrevista, a todo esto yo me seguía preparando, seguía leyendo, cómo venderme, etc., ¿no? Primera entrevista telefónica, la paso. Segunda entrevista, no me acuerdo si fue online. Tercera, creo que fue una entrevista grupal en Córdoba, ni siquiera era tan grande, digamos, había aplicado tanta gente que hacían algunas entrevistas en distintas regiones, a pesar de que la mayoría de los trabajos o donde iba a ser el destino final eran en Buenos Aires, y en esa grupal me acuerdo que, de repente, yo que me creía un crack que tenía el re perfil, éramos 10 y todos tenían el mismo perfil. Todos eran ingenieros industriales o licenciados de administración o economistas, todos con buen promedio, todos con experiencia profesional pasada, la mayoría había dicho work and travel, todos eran bilingües, y decían, pa, toda esta gente, son unos cracks, ¿no? Y bueno, nada, hicimos unos ejercicios, unas dinámicas grupales, y de esos 10 se eligieron a uno o a dos, no me acuerdo, y esa era la tercera etapa, creo, de seis, ¿no? Pero bueno, yo no quedé, no pasé a la siguiente etapa, pero aprendí un montón, ¿no? Porque nos explicaron un poco después cómo había funcionado la dinámica, qué habían querido ver, etc. Es como que yo aprendí un montón, ¿no? Pero de todas maneras, yo siempre seguía aplicando. Hasta no tener trabajo, yo quería apuntar a todas estas mejores oportunidades y ver dónde quedaba, ¿no? Porque uno no se la puede jugar por uno, sino que tiene que diversificar, ¿no? Como cuando hablamos de inversiones, uno tiene que disminuir el riesgo aplicando a varias, siempre yo, en esta primera etapa, apuntando lo más alto que había, ¿no? Y así es como la siguiente empresa que me llama es Google. Google, imagínense, yo estaba como loco, me llaman de Google, la mejor empresa para trabajar en el mundo, ¿no? Y de repente, bueno, primera entrevista telefónica con Buenos Aires, la paso, no me acuerdo si hubo algo online, después hubo una entrevista de 45 minutos con Mountain View, que son los headquarters completamente en inglés, paso, yo había estudiado, también había leído cómo eran las entrevistas en Google, que tenías una cierta metodología para responder, etc. Bueno, me fue bárbaro, después una entrevista con una persona del departamento donde yo iba a trabajar, la paso, otra entrevista con otra persona del departamento donde yo iba a trabajar, la paso, última entrevista, creo que era la quinta o la sexta entrevista, con la que sería la gerente de la región, y como que ahí no me va tan bien, más o menos, como que me presionan un poco, yo estaba muy verde, y bueno, no la paso, no quedo para Google. Después me llaman de Exxon, otra empresa monstruosa, en ese momento no sé si era una de las empresas más grandes del mundo, la que más cotizaba, algo por el estilo, y para este trabajo puntualmente era un centro de servicios compartidos, se prestaban servicios para otras divisiones o países de Exxon alrededor del mundo, y era un requisito excluyente ser bilingüe. Imagínense, se achicó tremendamente la cantidad. Voy a la entrevista en Córdoba, hacen un test de inglés, obviamente todos de nuevo en el mismo perfil, bilingüe, work and travel, que le ha habido bien en la universidad. Acá, por ejemplo, había más universidades privadas, así que yo no conocía muchos. Paso la entrevista, me vuelan a Buenos Aires, voy a Buenos Aires, tengo varias entrevistas en el día, grupal, personal, etcétera, y me hacen ofrecimiento de dos oportunidades que la verdad que yo en ese momento tenía un enfoque mucho de querer crecer, de querer aprender, de querer incorporar habilidades. Igual que ahora, pero más todavía, ¿no? De repente, 22, 23 años quería incorporar habilidades a morir, y me ofrecen dos posiciones. Una era especialista en seguridad social de Canadá, imagínense lo específico que era, y el otro era liquidar sueldos de África del Oeste. ¿Por qué me ofrecen eso? Bueno, había varias áreas para elegir, yo elegí recursos humanos porque no había marketing, y dentro de recursos humanos yo había elegido la parte soft, la parte de training, la parte de evaluación, la parte de reclutamiento y selección, y de repente, por alguna razón, me mandan, capaz porque había estudiado administración y era un poco cuadrado, me mandan a la parte de recursos humanos hard, que era más que nada toda esa parte de liquidar sueldos, seguridad social, y yo dije, no, no me importa que me paguen el doble, porque pagaba muy bien, era la empresa que mejor pagaba en ese momento, no me importa que me quieran pagar el doble y que sea estandarizado, era un reclutamiento masivo de un montón de gente, porque necesitaban incorporar mucho personal, y bueno, decidí que no. A las pocas semanas me llamaban DY, en ese momento, Ernst & Young, y era para una posición de consultoría, mi carrera en la universidad había sido bastante enfocada en consultoría, no era administración enfocada ni en emprendeduría, ni nada, era más que nada en consultoría, entonces más o menos digo, bueno, esto, igual, Ernst & Young, una linda empresa para empezar, que no sé qué, que después de acá te podías ir a cualquier lado, y la cuestión es que agarro, voy a la entrevista, esa en Buenos Aires no me pagan nada, era la primera, pero digo, bueno, es una buena empresa, me pago el pasaje a Buenos Aires, llego a Buenos Aires a la mañana, entrevista grupal, todo el resto aplicado para auditoría, todos contadores, yo era el único administrador para consultoría, bueno, paso la grupal, me hacen un individual a las dos horas, ponele, me hacen el individual, paso el individual, me dicen, bueno, como sos del interior, para que no tengas que volver otro día, vamos a hacer la siguiente etapa, entrevista con la gerente del área, hago la entrevista con la gerente del área, la paso, y me dicen, bueno, volviendo dos horas vas a tener la entrevista con el socio, el socio es lo más alto que hay en ese tipo de empresas, la cuestión es que voy a la entrevista con el socio, y el socio a los 10 minutos, se ve que ya estaba listo más o menos la determinación de contratar, y me dice, bueno, era, no sé, un jueves, ¿puedes empezar el lunes? y yo digo, sí, sí, imagínense, me tenía que mudar a Buenos Aires, pero bueno, la cuestión es que, no empecé ese lunes, porque me tuve que hacer los exámenes médicos, creo que me los hice en Córdoba, no me acuerdo bien, y a las dos semanas empecé a trabajar en EY, después me llamaron, porque yo obviamente había aplicado a varios más, me llamaron de Kimberly Clark, me llamaron de Grupo de Peña Flor, me llamaron de varias empresas bastante interesantes, pero una vez que yo ya había conseguido el trabajo en EY, decidí quedarme ahí para poder crecer, en definitiva, era una de las mejores empresas para arrancar una carrera profesional, ¿no? Y bueno, me mudé a Buenos Aires, empecé a trabajar en EY, tuve mucha, mucha suerte, la verdad, porque no solamente entré en el área de consultoría, sino que entré en la parte de mejora de procesos, especializada en marketing, ventas y servicios al cliente, que era lo que a mí más me gustaba, era un grupo chiquito, muy capaz, gente muy profesional, gente muy inteligente, y de alguna manera, yo era asistente, y estaba una esponja aprendiendo de todo y tratando de aportar lo más que podía dentro de mis conocimientos limitados, ¿no? Aprendí muchísimo, tuve la oportunidad, trabajar en proyectos increíbles, pero sentía que había demasiada estructura, demasiada burocracia, y la metodología de crecimiento dentro de la empresa estaba tan estandarizada, que básicamente se crecía basado en antigüedad. Todos los años, todos ascendían, todos ascendían, perdón, a menos que te echaran, y la única diferencia era que podías ascender con una nota del 1 al 5, que era un 3, un 4, un 5. Normalmente todos ascendían con 4, los muy sobresalientes ascendían con 5, y si estabas en 3 o menos, medio que chau a Dios, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa era que si todos ascendían, no tenía sentido, a mí me iba bastante bien, tenían bastante buen concepto de mí, y yo estaba aprendiendo un montón, pero me parecía aburridísimo, o sea, yo sabía que si me quedaba 12 años, iba a llegar a ser socio, porque me iba bastante bien, pero anda, aguántate 12 años, no con ese nivel de intensidad, porque yo en el consultorio no tenía tanto nivel de intensidad como la gente cree, o como por lo menos hay algunas veces en auditoría, en época de entrega de balance, etcétera, pero me parecía como súper, súper aburrido, a pesar de que yo estaba aprendiendo un montón, entonces, yo empecé a consultar a bastantes personas que yo consideraba que eran muy exitosas en ese momento, y todo el mundo coincide que la mejor, mejor manera para crecer rápido en una carrera corporativa era saltar de empresa en empresa, eso que hace muchos años estaba tan, pero tan mal visto, y que hoy es tan común, ¿no? Entonces, yo también tenía un tema que ya lo conté en otros videos, donde estaba muy desencantado de la vida corporativa y la vida de Gran Ciudad en general, y me quería ir a cualquier lado, entonces empecé a planificar ya mi escape de la vida corporativa después de solamente un año, y me estaba por ir a Nueva Zelanda, y de repente a raíz de uno de los proyectos que había hecho, que había estado trabajando un mes en MTV, conocí a una chica que la habían contratado a una startup de comercio electrónico como Recursos Humanos, bueno, me llamó, y la cuestión es que una cosa llevó a la otra, y de un viernes para un lunes me cambié de EY y empecé a trabajar en Linio, que en ese momento era una startup de comercio electrónico que tenía planes muy ambiciosos, ya estaba en cuatro países de Latinoamérica, nosotros éramos el quinto, lo teníamos que abrir, yo cuando arranqué ni siquiera existía la página web, imagínense una empresa de comercio electrónico que en Argentina ni siquiera existía la página web, así que de alguna manera como parte del equipo inicial, me dejaron como elegir puesto dentro de varios puestos, elegí algo que era muy parecido a lo que estaba haciendo, pero mucho más interesante porque ahora ya no era el consultor externo, sino que lo estaba aplicando, estaba trabajando como en la implementación en el día a día. Ahora, ¿qué pasó? No era realmente una startup donde era vertiginoso y se crecía rapidísimo, a pesar de que sí estábamos creciendo, sino que estaba controlado por un grupo alemán que ponía cierta restricción y a su vez los otros países manejaban un poco, coordinaban un poco Argentina, etcétera. Entonces, empecé a ver un montón de ineficiencias, un montón de cosas que no me gustaron y de repente dije, no, chao, esto no puede ser. Y estuve nueve meses ahí y me fui. Y bueno, yo no seguí mi carrera profesional, digamos, o al menos no desde una perspectiva tradicional, pero sin lugar a dudas que la mejor manera es ir saltando de empresa en la empresa cuando uno siente que no está creciendo lo suficiente o aprendiendo lo suficiente o al menos incorporando habilidades que después van a servir en esa carrera o en ese proceso de crecimiento que debería ser continuo. Me tomé un periodo de desintoxicación, como yo le llamo, pero después de repente empecé a ver un montón de oportunidades para hacer algo similar, pero online de manera remota, ¿no? Entonces, mi primer cliente grande, digamos, fue una startup de Silicon Valley, que bueno, que ya fue comprada por el grupo que es dueño de SkyScanner y cuando empecé a trabajar para ellos era una tarea muy rutinaria, muy monótona, no me gustaba, renegaba todo el tiempo y para hacer la corte y irme por las ramas ahora, por ejemplo, estoy trabajando para otra startup de Silicon Valley donde ya no es una tarea rutinaria, no es tan, digamos, de baja exigencia de alguna manera, pero sigue siendo relativamente fácil porque es mucho de lo que yo ya sé. Si no vieron el video, hice un video entero donde cuento un poco qué hago en este nuevo trabajo remoto, pero en esta empresa que se llama Safety Wing me consideran un poquito más como un empleado part-time, ¿no? Tengo acceso a toda la información, no es como cuando trabajaba para la otra startup que se llamaba Trip.com y en esta me consideran un poco más un empleado. Entonces, cuando yo ingresé, de alguna manera tenían un concepto de mí y lo que yo hice fue tratar de demostrar resultados lo más rápido posible para después demostrarles que yo tenía mejores rendimientos que el resto y pedir un aumento. Y a los tres meses me dieron un aumento y a los tres meses más me ofrecieron ascenderme y investigué bastante, investigué no, perdón, pregunté mucho sobre qué iba a implicar este ascenso y la verdad que a mí no me cerraba porque me iban a pagar lo mismo, solamente iba a tener más horas, iba a tener más responsabilidad para manejar un equipo que ni siquiera ya había elegido y que ni siquiera creo que es muy eficiente. Entonces decidí no aceptar eso, pero aprendí de alguna manera y me di cuenta en retrospectiva lo que yo también había hecho en otras empresas y es eso de que a medio y largo plazo la mejor manera de crecer es saltar de una empresa en otra, de un proyecto a otro, cada vez yendo más alto y más ambicioso y nunca yendo para atrás, como freelancer lo mismo, cada vez cobrar más, cada vez cobrar más. Pero ahora dentro de la empresa, cuando uno está dentro de la empresa, la mejor, mejor manera de crecer es, y esto lo escuché, no me acuerdo a quién se lo escuché, pero es algo que yo he aplicado inconscientemente y ahora un poquito de manera más consciente. La mejor manera de crecer dentro de una empresa es estar al borde que te echen en casi todo momento. Obviamente esto implica un poco de empatía para entender dónde está el límite porque tampoco queremos que nos echen, a menos que nos paguen una buena indemnización y ahí está todo ok, tampoco queremos manchar el currículum, pero esto de estar constantemente desafiando los límites, constantemente diciendo, che, mira, esto está mal o pienso que esto se puede mejorar así, ofrecer oportunidades de mejora, decir, che, mira, basado en mi experiencia, me parece que esto se puede cambiar así o esto se puede cambiar así, esto se puede mejorar así. Constantemente estar over delivering, ¿no? No me sale la palabra en español en este momento porque solamente hablo español cuando hago videos, pero constantemente dar más de lo que se espera de uno. Esa, sin lugar a dudas, es la mejor manera de crecer. Ahora, me van a decir, bueno, pero yo tengo un jefe que limita mi crecimiento o en esta empresa no se puede innovar. Eso quiere decir que es momento de saltar la siguiente. Es muy común y a mí me ha pasado siempre, y por eso es que me he ido, de que el techo estaba muy cerca o alguien me estaba sosteniendo el techo abajo y no quería que creciera porque es lógico, cuando uno se destaca, cuando uno, cuando detectan que uno tiene mucho potencial, algunos, sobre todo los dueños de la empresa, van a decir, ah, pero este me puede ayudar un montón porque si este va creciendo va a mejorar los resultados y yo voy a ganar. Ahora, el resto de los empleados es complicado, es difícil encontrar a alguien que se ponga contento porque está en competencia para ascender y te ascienden a vos en lugar de a él o a ella, o es difícil encontrar un jefe que reconozca que vos sos mejor que él o ella. Entonces, hay un poco que, y esto se va desarrollando con el tiempo, entender cuándo se puede estar desafiante en todo momento, que es lo que yo normalmente hago, y cuándo ya es un punto que no se puede empujar más y ese es el mejor momento para saltar a otro lado y empezar a empujar, 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 cuando se llega al límite, saltar a otro lado, empujar, 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 se llega al límite, saltar a otro lado y esa es la mejor, mejor manera de crecer dentro del ambiente corporativo, no el antiguo, súper, hiper tradicional, etcétera, porque ahí solamente van a saltar porque nunca se puede empujar, pero sí en general en las empresas que son un poquito más abiertas, un poquito enfocadas, sobre todo en el crecimiento. y esto, este video lo enfoque ahí, pero también lo pueden aplicar para su vida personal en general y también lo pueden aplicar obviamente si quieren trabajar de manera independiente. Pero bueno, se me hizo un poquito largo el video, espero que les sirva, como siempre yo trato de dar consejos basados en mi experiencia, la verdad que a mí me ha resultado bastante útil, normalmente siempre la oportunidad a la que pasé fue mejor que la anterior, siempre tratando de estar enfocado en aprender, en crecer, en ser una esponja, en absorber la mayor cantidad de conocimientos y experiencia y tratar de que la siguiente oportunidad sea una donde yo pueda usar todo ese conocimiento, esa experiencia como una herramienta donde me posibilite aportar valor, ¿no? Y en el momento en el que no se puede crecer, no se puede seguir aprendiendo, pum, saltar a otra oportunidad. Hoy en día, las oportunidades, como digo siempre, están en todos lados simplemente se trata de salir a buscarlas, nadie va a venir y te va a tocar, no va a venir Google, no va a venir EY, no va a venir y te va a tocar la puerta y te va a decir hola, te quiero contratar, creo que sos muy bueno, tenés 18 años o tenés 23 años, acabas de terminar la universidad y te quiero contratar. Eso solo le pasa a los que uno cada un millón que no se gana las olimpiadas mundiales de matemática o ganó las olimpiadas de robótica o no sé qué, a la gente común, por más que sean outliers y sean súper buenos, normalmente nadie te viene a tocar la puerta, hay que salir a buscarla, hay que tener hambre de crecer. Pero bueno, como digo siempre, si les gustó el video, denle like, ayuda a que más gente lo vea, si conocen a alguien que está en esta etapa o que quiere crecer o que por ahí no sabe dónde arrancar, por ahí le sirve compartirle mi experiencia o mis consejos basados en mi experiencia, también los invito a que si les gustan estos temas como crecimiento personal, emprendedorismo, marketing digital, algo de viajes también, por qué no, minimalismo, finanzas personales, los invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Hace poquito hemos llegado a los 4.000 seguidores, estamos en una interesante senda de crecimiento, yo no voy a parar, la verdad que he descubierto qué es lo que más, más me gusta, como siempre digo, si no se animan a dejar un comentario acá sobre qué opinan del video, si quieren algún consejo, también me pueden escribir, me encuentran arroba viajandoconfrán en Instagram, en Facebook, en Twitter, si no me pueden escribir también a mi correo, les voy a dejar todos los datos en la descripción del video. Espero que les haya servido, espero que estén también enfocados en esta senda de crecimiento que no debería terminar nunca, no solamente de manera profesional, sino de manera personal y como siempre digo, nunca es tarde, pero mientras antes se empiece, mejores resultados se va a obtener, el crecimiento normalmente es exponencial, es como si fuera cuando invertimos con el interés compuesto. Muchísimas gracias y saludos desde Batumi, Georgia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!